Sí, estamos muy contentos. Venimos hace mucho tiempo preparándolo y que esté viniendo bastante gente y también toda la gente que se copó para poder venir de distintos lados. Es muy bueno. Es un ámbito fundamental para que ustedes como jóvenes planteen sus ideas, sus inquietudes, sus proyectos también. Sí, a mí lo que más me gusta de todo esto que estamos haciendo es el hecho, como dijo usted, de la participación juvenil, ya que a veces no mucha importancia se le ha dado. Dicen, sí, la juventud es el futuro, pero después más de ahí no hacen. Y el hecho de estar viendo qué lugar tenemos la juventud en la actualidad ahora, siento que está muy bueno. Muy bien. Una consideración especial a los intendentes jóvenes que hoy están aquí. Que han venido de una militancia activa desde la juventud radical, algunas ya pasando los 30 años, pero contar su experiencia, eso está bueno. Para mí sí, porque también creo que a nosotros nos inspira, para seguir un camino así en la política. Bueno, para mí. Bueno, yo todavía milito en el secundario, también estoy en la Federación de Estudiantes Secundarios de Córdoba. Nos toca, bueno, a mí me toca financiar todo lo que sucede a nivel, en el sistema educativo secundario, que muchas veces, bueno, con esto que se va a venir hablando del rol que toman, o que se le da al joven en los partidos políticos, generalmente se tiene muy en cuenta lo que es la parte más universitaria, ¿no? Pero se suele perder muchas veces el foco en que hay problemas, por ejemplo, para algunos pibes para poder agresarse. Realmente que hay un sistema educativo que está muy disparejo, capaz, al nivel de la universidad, con lo que puede ser un secundario, y en eso me parece que es fundamental poder poner el foco, empezar a cuestionarse las cosas que realmente están pasando, no usar al joven solamente porque cada cuatro años te puede dar un voto, te puede ganar una elección, sino porque es una herramienta también para conocer la realidad. En realidad, así como uno piensa en ir a barrios populares, así como se piensa en hablar con los actores que componen la sociedad, el estudiante secundario también es fundamental que pueda tener su voz y su voto cuando se trata de construir un proyecto de país y de sociedad también, ¿no? Tengo una noción de lo que es UES, es muy similar a lo que es FES en Córdoba. Es muy sano también tener este tipo de organizaciones que históricamente se han podido sostener tanto tiempo y sin tener ese color partidario que no es necesario muchas veces, que mancha, que embarra la cancha y que no permite que podamos discutir las cosas como se deberían discutir, con respeto, tratando siempre de acercar las posturas que nos asemejan y también poder cuestionar las que no, pero siempre eso, desde el respeto, tratar de entender que también nos estamos formando, eso es lo que más caracteriza, me parece, al estudiante secundario, nunca solemos estar pensando tanto en el cargo o en lo que va a pasar dentro de 30 años, sino muchas veces en simplemente el amor al arte, ¿no?